¿Qué tal compañeros? Les voy a narrar un poquito la historia de la lucha de Candelaria, de Candelaria el Alto, por la defensa de la tierra y el territorio. Nuestros abuelitos, que en 1950, vienen y fundan la comunidad Candelaria el Alto, lo antes llamado la pastoría. Esto sucedió de tanto estar sufriendo, de tanto estar de peones en diferentes fincas. Y ellos, de tanto estar sufriendo, pues compran una parte de tierras acá donde está fundada la comunidad Candelaria el Alto. Y es una parte de lo que es el predio, el desengaño. Únicamente se compró este pedazo de tierra para vivir. Compraron, que en ese entonces era el señor Majín Orantes, que él les vendió y como no tenían donde trabajar, pues él les quedó dando tierra rentado en 1950. Y esto, trabajaron muchos, muchos años ahí con él. Cuando esto sucedió, este, era un, era un pedazo, ahora sí, de tierra grande. Estamos hablando de, como de 500 hectáreas de tierra que tenía el pinquero. Cuando esto sucedió, ahí los compañeros, nuestros abuelitos, empezaron a trabajar. Y al ver el finquero de que ellos eran trabajadores leales, honrados, cuando este finquero toma la decisión de vender su tierra, se lo propone a sus trabajadores, se los pone así muy fácil, se los da este en facilidades de pago. Esto sucedió en 1989, se los da en facilidades de pago, ya como decía. Y lo fueron pagando año con año, según como fueron sacando su cosecha. Y ya junto con nuestros padres, ahora nosotros somos hijos de, de, de los hijos de nuestros abuelitos. Ellos ya, pues, hacen la fuerza de comprar esa tierra. Se tardó un tiempecito para lograr pagar la tierra. Llevo como cinco años. Todo marchó bien, todo estuvo bien. Se estuvo trabajando. La comunidad iba progresando. La comunidad iba creciendo. Ya no eran unas cuantas personas, esto era ya un grupo. Fueron 31 socios los que, que compraron estas tierras. Y cuando esto, esto sucedió, este, se pagó las tierras, se escrituraron, hay escrituras públicas. Entonces, un año trabajamos ya sin, sin estar pagando. Cuando esto pasó en 1994, 95. Cuando en 1996, la organización campesina Emiliano Zapata, OSE Región Carranza, nos invaden por primera vez el predio, siendo ya socios, ya no siendo este, de un finquero, sino que era de campesinos las tierras, de 31 compañeros, de 31 socios. Estos, esta organización, invaden las tierras, invaden todo el predio, colonia San José la Grandeza. Fue un día 15 de abril de 1996, cuando esto pasó, tuvimos aproximadamente como 10 años ahí de estar sufriendo esto y luchando, denunciando con el gobierno, robo, los saqueos que había, y nunca, nunca hizo caso al gobierno. Vimos que él tenía de que estaba, este, a favor de los invasores. Entonces, este, estos años fue de duro sufrimiento, porque estuvimos, este, luchando en vano. Cansados de tanta agresión, los socios toman la decisión de, de darle solución, según que ahí iba a haber solución. Se toma la decisión de, eh, de vender una, una parte de la tierra, que en ese entonces eran 95 hectáreas. Y el gobierno manda, eh, ingenieros, hacen todo lo que es el, eh, lo que es, eh, los avalúos de la tierra, y donde salen los precios de, de cada hectárea de tierra, que en ese entonces estaba, daba un precio de dos mil, dos mil pesos, dos mil quinientos, los más caros era, los más caros era, tres mil quinientos pesos por hectárea, los trece compañeros, ya que las tierras, ah, ya, comprándose, se, se dividieron, este, según como cada compañero alcanzó su dinero, alcanzó a comprar su hectárea, y como se, se fraccionó todo el predio, pues algunos nada más salieron afectados. Y conforme con ese dinero que les iban a, les iban a pagar, el gobierno se comprometió a, a dar el dinero, a pagar esas tierras lo más pronto posible, cosa de que no fue así. Los compañeros cansados de tantas mentiras, de tantas, eh, falsas promesas del gobierno, y ellos, este, deciden, se cansan y dejan de, de, de estar luchando, a que el gobierno les pagara, y dejan este, el terreno sin. En el 1004, la organización campesina, Emiliano Zapata, los copropietarios y el gobierno, llegan a un acuerdo y entonces firman un, la OCE se compromete de que ya no iba a seguir invadiendo más, más tierras. Eso era el compromiso y esa era como la petición de los, de los compañeros propietarios, que según el gobierno son grandes propietarios, y en cuanto en realidad son de dos a tres hectáreas, algunos como alcanzaron su dinero. Un año después, esta organización se vuelve a organizar otro, otro grupo de la misma colonia de San José la Grandeza, pero ahora la diferencia nada más es su nombre, y las personas son los mismos. Se organizan y nos vuelven a invadir. En el 1005 no resuelve, con las mismas agresiones, su misma forma de, de, de obtener la tierra, con agresiones físicas, agresiones verbales y robos, y los compañeros algunos fueron golpeados únicamente, como para obligar a que se volviera a dejar la tierra. Y así era cada año, esto era cada que empezábamos a trabajar, que se siembra el maíz aquí en nuestra tierra a finales de mayo. Y nosotros ya como hijos dijimos, Toma, basta, tantos golpes, de tanto maltrato, vamos a defender la tierra, vamos a, a organizarnos, porque miembros de, ahora sí, de la iglesia, de la católica, como catequistas animadores, vimos la injusticia que estaba, eh, lo que les estaban haciendo los compañeros, pues, tomamos la decisión de defender el derecho de los compañeros. Y esto, esto sucedió en, en septiembre de 2009, esto dijimos, pues, vamos a, a luchar por la defensa de la tierra, organizamos, ocho compañeros, estos compañeros con sus hijos, que hacíamos un aproximado como de, de 17 a 22 personas. Éramos nueve familias organizadas únicamente. Cuando esto, esto sucedió, este, estuvimos tocando muchas puertas, fuimos, este, a, a, en los caracoles, fuimos en el caracol de Oventic. Fuimos a ver si nos queríamos organizar, y nos dijeron que no, buscáramos otras formas, que no nos cerraban las puertas, pero que le lucháramos. Primero que aprendiéramos a organizarnos como comunidad, y luego regresáramos. Transcurrieron algunos meses, estuvimos, hasta que, conocimos el Centro de Derechos Humanos, para ayudar a Ptolomé y las casas. Cuando nosotros pensamos, nos organizamos, con el objetivo de hacer el gobierno, que, exigirle el gobierno de que, que pagara las 98 hectáreas. Empezamos a abrir los ojos y dijimos, vamos a exigirle el gobierno a que estas tierras, nos paguen más, porque todos son pobres, campesinos, que vivimos de la tierra. Pero dijimos, que nos pagara el gobierno a 30 mil por hectárea. Finalmente, una compañera, nos, nos, nos dijo, que había una reunión, en el CIDESI, y que nos presentáramos ahí. Ya que nos, que nos invitaron, llegamos a, a la reunión, pues la compañera dijo que no nos conocía, y bueno, yo creo que por, por seguridad. Entonces nos presentamos, y escucharon nuestro caso, y con un poco de, de desconfianza, decían, nos hacían muchas preguntas, y, entonces pusimos nuestro problema, que era por el invasiones de tierra. Decían, bueno, si traen problemas va a ser más difícil. Pero, andábamos en la lucha, esto, la primera vez que nos reunimos, fue en el CIDESI, y nos, nos coordinamos, pues, cuando estaba la otra jovel, ahí es donde, quedamos ya en el espacio, de lo que es, de la otra campaña. Ahí empezamos, como a dar ya los primeros pasos, como decir, ya somos parte de la otra campaña. Y ahí es donde, conocimos a los compañeros de, el CITON, los compañeros de BACHAJON, los compañeros de, de la costa, los compañeros de San Francisco, de Chihilté, algunos compañeros de, de, San Juan, las Tunas, compañeros de Tenejapa, éramos muchas comunidades, que nos reuníamos en ese espacio, y algunos colectivos, algunos, también independientes, donde ya ellos, nos daban este, la, idea, cómo trabajar. Entonces, ya, vamos a trabajar, y empezamos a exigir el gobierno, ya meter denuncias públicas, hacer público, nuestro caso. Nos enseñaron a, a trabajar, ya cómo hacer este, nuestras, nuestros propios comunicados. Entonces, al ver el gobierno, que esto se estaba haciendo público, pues entonces, sí ya, eh, nos, nos toma en cuenta. Y la primera reunión, fue, en, 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 cuando llega, el, 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 el delegado de gobierno de Carranza, pero nos discrimina, nos desconoce, dice, si ustedes son hijos, yo no quiero hablar con ustedes, quiero hablar con los, los propietarios, los legales, los que tienen su documento, los que están en la escritura, con ustedes no queremos, no, no, no vamos a hablar con ustedes. Y cuando esto sucedió, pues nosotros sacamos un comunicado, diciendo que el, 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 el delegado de gobierno de Carranza, nos había discriminado, no, el gobierno se vuelve a, lo vuelve, nos vuelve a hacer otra invitación, y empezaron de ahí la negociación, y, y, y fueron muchas reuniones, en donde ya el gobierno dijo, pues yo voy a pagar 25 mil por hectárea, el 24 de, de diciembre del 2011, del 2011, ya se llega a finalizar el pago de las tierras, págalo. Entonces, al ver que el, al ver la comunidad, de que estábamos logrando, dando pasos, otros compañeros también se, se interesan en la lucha, y se ingresan también, como nuestro grupo, en la defensa de ya, de la tierra, finalizado ese, ese problema de las 98 hectáreas y media, pues dijimos, bueno, ya existe el problema de las 185, de la nueva invasión, le dijimos al gobierno, pues ahora solucione este problema, y, entonces, ya el gobierno de Juan Sabines, dijimos, de que solucionara, y nunca pasó nada. Un grupo de Nuevo San José, se vuelve a posicionar de las 185, esto fue en el día 6 de abril del 2011, se toman la tierra, y hasta hoy en día, en el 2014, pues está, está en posesión de la, de la organización, Capesina Emiliano Zapata, o sea, Región Carranza, el Grupo Nuevo San José, pues nosotros tenemos, coordinación, de, nosotros le llamamos, de guardia, esto sucedió, por las amenazas, de esta organización, que nos querían, entrar, eh, atacar en la comunidad, cuando eso se termina, eh, la otra jovel, pues nosotros nos, volvemos a organizar, de, nos pasamos a, ahora sí, se vuelve a formar, como el espacio, de semilla digna, eh, entonces se inicia, se inicia, se inicia este, tras la, el intento de recuperación, de nuestras tierras, pues, eh, inicia este, un proceso de diálogo, se interesan las organizaciones, como está Coreco, y Serapaz, y también, Fraiba, iniciamos la mesa de, de, ahora sí, de diálogo, que esto, inició el 6 de, el 6 de febrero, el 6 de febrero, del 2000, del 2013, esto, se está llevando a cabo, en Soya Titán, en la parroquia de Soya Titán, ahí nos brindaron el espacio, para, para iniciar, eh, la mesa de diálogo, con esta organización, Emiliano Zapata, eh, y ha avanzado mucho, el proceso de diálogo, en donde, la intervención, y la facilitación, de los mediadores, eh, se ha dado grandes pasos, que hemos llegado, en acuerdos, con muchas, muchas dificultades, porque, eh, esta organización, siempre, quiere ganar, y entonces, este, transcurrieron, 15 meses, de diálogo, de estar ahí, eh, en pláticas, con los mediadores, con, con los ambos grupos, el 15 de mayo, de este, de este, de este, de este año, de 2014, se firma, como el primer acuerdo, se firma, como el primer acuerdo, de, de este, de este proceso, de diálogo, en donde, se comprometen, a respetar, las tierras, de los compañeros, que están organizados, en, eh, en la sexta declaración, de la selva, la candona, dicen, pues, sus tierras, los que están organizados, pues, ya, no van a ser afectados, y al ver esto, estos compañeros, que nosotros, logramos, al respeto, de, de esta organización, se afilian, a la organización, la Fedrog, la Fedrog, entonces, estos, lo hacen, con el objetivo, de defender su tierra, también, pero, estos líderes, de la Fedrog, pues, se les hace más fácil, ponerlo en, en venta, estas tierras, y, y, lo, y lo ofrecen, así, con, el grupo de Nuevo San José, y también, lo ofrecen, con el grupo de Candelaria, ellos, dicen, pues, nosotros, lo que queremos, es el dinero, no importa, quién, qué grupo, se lo queda, pues, al poner en venta, la, la mesa de diálogo, pues, eso es lo que se empezó, a trabajar, la solución, el problema, dijimos, pues, nosotros, pues, en acuerdo, pues, aceptamos las ciento ochenta, las ochenta y siete hectáreas, que, y ellos se quedaban con ciento treinta y cinco hectáreas, algo así, y, y, y hasta ahorita, estamos en el proceso, de, de, de la vía de, de pago, que el gobierno, es, es su obligación, y compromiso, de que pague esas tierras, que es, esto es como va el proceso, ahorita, de, de, de la lucha, de nosotros, como Candelar y el alto, que somos, adherentes a la sexta declaración, de la selva lacandona, y, y, miembros del espacio, de semilla digna, y es como va ahorita el proceso, esto no fue nada fácil, nos costó mucho, ahora sí, puedo decir, que la lucha ha valido la pena, hemos, hemos trabajado mucho, que hemos tenido, la experiencia, y, de otros compañeros, nos ha ayudado mucho, su, 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 su forma de organizar, y esto nos está ayudando mucho, porque, no, no, no nos sabíamos organizar, ahora, desde, como 17 compañeros, ahora somos, ya somos más, somos, como de 70, 80 compañeros, estamos organizados, otros más, que se están, eh, afiliándose a nuestro, a nuestro grupito, porque ven que estamos en la lucha de, de la tierra, y en la defensa de, del territorio, y así de que esto es lo poquito, que puedo narrar, eh, del, del gran trabajo, del gran esfuerzo, que hemos hecho como grupo, y estamos, este, en la defensa, y, de la tierra, y del territorio, y al mismo tiempo, también, agradecerle a todos los compañeros, a todos los compas, que nos han dado su apoyo, nos han dado su, su tiempo, su, tiempo de escucha, también, y también, este, pedirles de, de la manera más atenta, de que, que estén pendientes, de lo que transcurra, todavía, porque nosotros somos un organizador, pues, somos una comunidad, que, que estamos aprendiendo, y entre más, aprendemos, entre más vamos aprendiendo, pues, más nos interesa, eh, luchar, y esto estamos, ahora sí, empezamos, como en la defensa de la tierra, ahora estamos haciendo, respetar nuestro territorio, y sabemos que, estos compañeros, de, la Osa Región Carranza, pues, ellos no son el, el enemigo, sino que, más bien el sistema, el sistema político, todo lo que se trata, de la estructura, de la estructura gubernamental, con ellos hay que luchar, y somos uno, somos una organización, y una comunidad, que estamos en eso, nosotros como organización, como comunidad, los organizados, pues, nosotros ya, ya no, ya no votamos, ya no participamos, en las elecciones, ya no estamos, este, pagando la luz, estamos en la resistencia, de la luz, como demostrando, al gobierno, que nosotros, eh, estamos tratando, de buscar la autonomía, de la comunidad, y esto, sabemos que no es nada fácil, pero tampoco, difícil, esto es lo que, puedo decir, y muchas gracias.